Creo que hay algo de lo que podemos estar muy orgullosos como país y es de haber montado un sistema nacional de donación de órganos del que nos beneficiamos todos, incluso cuando estamos pasando momentos difíciles, sabemos que a través de nuestro dolor podemos ayudar a alguien y nos podemos ayudar a nosotros mismos. Así que hoy que estoy aquí en Córdoba, muy contenta de estar en esta ciudad, os pido que colaboreis en la campaña de donación de órganos que está llevando a cabo un hospital tan importante como el Hospital Reina Sofía. Ánimo.